Bienvenidos al estupendo primer desfile de máscaras de la secundaria Elías Herrera. Ahora vamos con los anfitriones. Y aquí viene el participante número uno con la nueva colección de primavera llamada Flores. ¡Wow! ¡Es fantástico! Por cierto, ¿sabías que el CDF recomienda el uso comunitario de máscaras? Y aquí viene el participante número dos con la máscara azul tradicional. Es un clásico. Y recuerda que tu máscara te protege durante la temporada de gripa. Es buena higiene. Y aquí viene el participante número tres con la máscara de superhéroe. ¡Es asombroso! Y recuerda, sea un buen ejemplo, exprésate y usa tu máscara. ¡Gracias!